Con todo el sentimiento para mi querido Potosí Adentro, tierra noble y generosa, hospitalaria y gentil Casona de mis mayores, ay mi querido Potosí Y de esta forma nuevamente ingresamos al sector de mi querido Potosí Que ya es característico de todos los martes Donde usted podrá conocer lugares maravillosos de esta hermosa ciudad En esta ocasión me encuentro en la calle Junín Antiguamente llamada la calle de la Pulmonía La antigua calle de la Pulmonía es una de las calles más estrechas de Potosí Entre el colegio Pichincha y la catedral Ambos edificios por su altura hace que prácticamente no llegue el sol durante el día Dicen que en Potosí el diablo se disfraza de viento Ese que corre al lado por la calle de la Pulmonía Y del que no puedes protegerte Así te metas en la calle de la Puerta Falsa Y busques refugio en alguno de los patios virreinales Además la calle Junín entre Hoyos y Matos es la única cuadra en Potosí que no tiene puertas Solo se observa las ventanas del colegio Pichincha y una que otra de la catedral Sí, me gustó mucho Potosí Es muy beautiful, muy bonito Potosí es el cielo azul, todo, el sol Y de esta forma pudimos conocer la antigua calle de la Pulmonía Donde sí se puede percibir el frío característico de esta hermosa ciudad Potosí Este sector es mi querido Potosí Con todo el sentimiento para mi querido Potosí Adentro Tierra noble y generosa Hospitalaria y gentil Casona de mis mayores Ay, mi querido Potosí